en Caracas. De nuevo, José Bernalete nos amplía la información. Adelante, José. A esta hora continuamos en la zona rental de Plaza Venezuela, lugar donde, como pueden observar, la Policía Metropolitana se encuentra resguardando el desarrollo pacífico de esta manifestación que se está ejecutando aquí en las inmediaciones de este sitio, ubicado casi hacia el centro norte del área metropolitana. Vale la pena mencionar que ya hay un numeroso grupo de personas que se han apersonado a este sitio para comenzar esta manifestación. Hay que destacar también que el tránsito está fluyendo con total normalidad y que la estación de metro de Caracas, específicamente el andén de zona rental, está abierto, por lo que muchas personas que pueden estar observando este avance pueden contar con el servicio de transporte subterráneo para desplazarse hasta este sitio y continuar con el desarrollo de esta marcha que tiene como destino a las inmediaciones de la Redoma de Petare. Con esta información, devolvemos el pase nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias, José. Te agradecemos por tu reporte. Amigos, les recordamos que la marcha de este 23 de enero tiene tres puntos de concentración. Plaza Venezuela, a la altura de la zona rental, la Plaza Alfredo Sahel en Las Mercedes y el Parque Miranda. Los ciudadanos que partan de cualquiera de ellos se encontrarán en la avenida Francisco de Miranda y seguirán hacia el destino final de la manifestación, la Redoma de Petare en el municipio de Mirandino Sucre. Por supuesto que estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión estelar de El Observador. Continúen con nuestra programación. Avance.